Los guerrilleros de la zona veredal Heiler Mosquera en el Putumayo tuvieron un encuentro deportivo con el equipo de microfútbol de la vereda La Carmelita en el municipio de Puerto Asís. Muchas veces tenemos de pronto ideas que no son de las guerrilleros y guerrilleras que viven aquí, entonces es muy bonito eso, se integran, juegan, recochan, se saludan, se conocen, nos conocemos más. ¡Vamos Carmelita! Ojalá que se siga frecuente dando la oportunidad de compartir con ellos porque ellos se darán cuenta de quiénes somos nosotros, no cómo habla el Estado que es mal de nosotros, porque todos somos hijos del pueblo y nos queremos como hermanos. Tanto los jugadores de La Carmelita como los guerrilleros expresaron la importancia de estos encuentros deportivos que permiten la integración con la sociedad civil durante esta nueva etapa que la FARC-EP está viviendo. Nosotros los veamos como personas normalmente igual a nosotros y que merecen y tienen los mismos derechos que cualquier ciudadano. Estamos pasando muy bueno y pues no, eso es lo que se quiere que todos compartamos como hermanos y no, pues sí, estamos esperando que nos inviten para volver a venir. Desde la zona vereal, Heiler Mosquera, en el Putumayo, Fernay Quintero, informando para La Paz.